...que dije que este buque no puede ser en inglés, así que por eso no lo ataca, pulma, no digo en serio. El buque, además que en un grupo inglés, tiene suficiente cantidad de óxido y petróleo en el... pero esto no puede ser en el... ...este, igual que estamos en los veteranos, y a nadie le impute esta cosa así. Este, el buque fue atacado por un avión argentino, que no logra que lo sea así, pero no fue en contra de la división. Inmediatamente que pasamos al río Carcanet, veo detrás de una isla que se llama Punta Federal, los mástiles de la Fragata. Es decir, la isla tapaba la estructura de la Fragata, vimos los mástiles y le dijo, perdón... ...para cumplir el recorrido histórico. Cuando estaba por abrir la boca para decir, tenemos un blanco, el Teniente Arca, que era el sublíder... ...que dice, un blanco es la prova. Le digo, sí, atacamos. Así que, el paso siguiente era, con el blanco a la vista, conectar la máster de armamento. La selección de armamento y los intervalómetros, y las decoras de las boletas ya estaban grabadas. Lo único que teníamos era la máster de armamento. conectamos la máster de armamento. Y inicié un brillo para recostarme sobre la costa con la intención de que, si la Fragata nos había detectado en su radar, tuviera un poco más de dificultad en poder traquear. ¿Por qué? Porque los aviones podían dinamizarse con el eco de la costa. No sé si lo resultó o no. Pero lo hice, y cuando llegamos a esta posición, ya adoptamos el distanciamiento de ataque. Es por eso que habían visto ustedes anteriormente, de tres sectores distintos. Sí, sí. Y la Fragata nos había visto y estaba poniendo toda la potencia para que nada no se pierda. Es decir, estaba aquí alrededor de la isla, cuando la vimos inicialmente, estaba aquí. Cuando llegamos a esta posición, se la llevaba al diablo con toda la potencia, los bigotes en la prova, y la estelar, la copa, era la máxima. Así que, en esas condiciones, pasamos encima de la Fragata, lanzamos nuestras bombas, y vienen los seis aviones, los tres primeros, en esta posición, y los tres segundos, que eran llegados por el, en ese momento, teniente Rótulo. En este momento, vise a mirando a otro segundo jefe de la Armada, que hizo una trayectoria un poquito más adentro de la isla, y atacó un poco más desde el norte. Pero los seis aviones tiraban las 24 bombas MK82, y dos de las bombas, más o menos cumpliendo la previsión estadística, pegaron la Fragata y la terminaron uniendo. Lamentablemente, cuando, es decir, empiezan los piques, alrededor de la Fragata dio la alarma a ella de que estaba siendo atacada, había dos cadenas orbitando encima de la Fragata, con la visión de interceptar a los atacantes. Los atacantes, cumplieron su visión, los atacantes pudieron entrar y lanzar su bomba. Pero sí cumplieron, por lo menos, para perseguirlos y atacarlos en retirada. El interceptor tiene que atacar antes, no antes. Pero bueno, algo es algo que dijeron los ingleses. Así que, cuando hicimos el escape, y un minuto habrá ocurrido, yo pensé que ya estaba todo tranquilo, escucho la voz del Teniente Márquez, el último en el aire, el último en el salto, que dice, jade el cambio. Nosotros llevamos con toda la mecha ya escapando. Es decir, cuando atacamos, tenemos que mantener la velocidad, por lo mismo, aparte de los parámetros del desatamiento. 451. 451 se nos tiene con el 98%. Pero después del ataque, y de la etapa del escape, donde hay que poner 102%, que es la potencia máxima del motor, y empezar a producir. Vale decir, un 200 con... 98% la vamos con 450, con 102%, y sin las bombas, el avión se aceleraba a 500 minutos. Y en esas condiciones, hacíamos las mayoras evasivas que nos alejaban. Un minuto después, escucho la voz del Teniente Márquez, que dice, carga, carga. Cumpliendo la doctrina, digo, lanzar cargas exteriores. Es decir, un avión de ataque es un falco. Y el interceptor es el Fórmula 1. Es decir, no hay relación posible. Entonces lo que tenemos que hacer es agilizar lo máximo posible nuestro avión. Todo lo que cuelga de las alas hay que lanzar. Y enfrentar la amenaza. Es decir, lanzo mi carga exterior y enfrento la amenaza. Lanzamos cargas exteriores, es fácil. Se tira de una palanca y todo lo que está colgado se va. Es decir, el lanzador múltiple y los tanques auxiliares. Empiezo a mirar, enfrentar la amenaza y siendo una explosión que me dejó que no se encontró. Es decir, el visita, cuando vino la lama, el visita estaba en el aire. El avión se encabrista, empieza a subir la nariz y vigilar hacia la derecha. Mido, es decir, trato de ver lo que va a seguir en los pales. Y veo un palio que se está acomodando hacia atrás mío como para remar. Así que le digo a la división. Me dijeron, me eyecto, estoy bien. Traté de bajar la audiencia, traté de hacer también el sonido de mi cara, porque la doctrina recomienda y la inyección debe ser a menor velocidad que sea posible. Vale decir, por encima de los 350 nudos, el manual dice que el organismo puede sufrir daños permanentes. Nosotros ponemos aquí estos nudos, cuando trató de reducir y abrirse una picada, no hay respuesta. Es decir, no tenía ni gaso, la palanca con lo que pasaba en el tránsito. En esas condiciones, veía a la iglesia que se estaba acercando. Dije que me sentaba, se ve la manija, tenemos dos manijas con la excepción. Una arriba del casco, la otra de las piernas. Diré la manija de las piernas. Y sentí una fuerte explosión. Me desmayé. A partir de ahí... Bueno, el avión, cuando recupero el conocimiento, estaba colgando en las maras caídas, cayendo sobre el estrecho de San Carlos. Más o menos, no, 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 acá. Acá es como que... No, este... Derriba en el peniente Márquez. Eh... Y el peniente Arca... El peniente Márquez debe haber sido el primero, ya arriba... Creo que yo lo hubo haber sido el segundo. Y el peniente Arca estaba... El peniente... Cuando yo estaba cayendo con el mar caída, me iba a pasar un A4 y dos de Jarre alrededor. Estaban metidos en combates. Eh... Con el avión muy averiado. En el avión, por ejemplo, los Jarre no dejan por falta de combustible. Y se va. Este... Y con el avión muy averiado, se dirige a Puerto Argentino, no de... Hay que escucharlo a través de Arca. Se lo comentan en una forma mucho más graciosa que yo. Este... Leo... Él tira la pesada en el avión. Y mira el avión que está... Este ruido dice... El gente se... Deja abandonar ese avión. Y en esas condiciones se le abandonó el avión. Y lo recoge. Pero... Creo que los moristas ya reclucharon al pendiente Arca y el Santa Fe, ¿no? No. 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 Bueno, él ya estaba agotado, tenía fuerza, está muy jugado y un reconocimiento al piloto de ejército, el capitán Estero. Spencer, Spencer, perdón.